bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso vamos a ver algo muy simple que es como revelar el mapa completo de terraria y guardarlo en la partida para eso vamos a empezar necesitamos tener instalado el temor loader y la taller descargar mods en donde dice buscar vamos a poner giro y vamos a descargar este modo luego que estemos con el personaje que querramos en el mundo en el que querramos descubrir el mapa tenemos que hacer lo siguiente vamos acá abajo en los que aparece un cosito vamos a donde dice opciones misceláneas y ponemos donde dice revelar mapa esto va a hacer que todo el mapa esté completamente revelado eso es todo lo que tienen que saber y nos vemos cuando nos veamos hasta luego